Les saludamos de la Escuela de Baloncesto de Guasacapán, aquí nos encontramos con la selección de micro baloncesto y mini que va a representar a Guasacapán en los próximos juegos de la Copa Santa Roseña. Mi nombre es Alma Eufemia Jiménez, soy asistente del coach Oscar Solís, por motivos personales hoy no pudo estar en este entrenamiento con nosotros, pero siempre aquí dándolo mejor, preparándonos cada día más. Las fechas supuestamente están para el 22 de este mes, de noviembre, las sedes son Chiquimulía, Guasacapán y Tazisco, estamos esperando el sorteo que va a ser el día de mañana. Entonces, preparándonos para dar una buena batalla, porque vamos a participar con todas las categorías, desde micro hasta juvenil. Hasta donde nosotros tenemos entendidos está Tazisco, Chiquimulía, creo que Pueblo Nuevo Viñas y no sé quién es más. En micro tenemos de edad de 8, 9 años, mini tenemos 11, 12 años, pasarela 14, 15, cadetes 15, 16 y juvenil 16 y 17. En el nombre de Dios, porque todo hay que ponerlo en las manos de Dios, vamos con todo, nos hemos preparado desde hace meses, desde todas las categorías, desde el micro hasta juvenil. Queremos dar batalla, lo mismo está con las mujeres, nosotros representamos aquí a los varones, pero las dos categorías se están preparando bien. Primero Dios, nos salga todo bien. Pues por la gracia de Dios, siempre queremos agradecerle a la municipalidad, a su alcalde Chico Orantes, por siempre apoyarnos en todo el proceso, con los niños, apoyarnos en el baloncesto. También queremos darle las gracias a los padres de familia, porque sabemos que sin los padres de familia no tendríamos a estos niños acá, a estos chicos. Siempre nos han apoyado y a todas las personas que de un modo u otro nos echan la mano o nos están haciendo porra siempre, representando a Guazacapán, apoyándonos en las buenas y en las malas, porque sabemos que hay años buenos, pero sabemos que también hay años malos. Siempre nosotros ponemos todo en las manos de Dios, que sea Dios el que se encargue y que sea Dios el que decía por qué pasan las cosas y por qué no. ¡Guazacapán!